Tal y como les anunciamos en nuestro vídeo de promoción, no solamente hemos presentado la fantasía, sino también las obras a concurso. Voy a ir dando paso una a una, y sucesivamente la rondalla las irá interpretando. Así que, empezamos con la interpretación de Diego y Coro de las Beatas, procedente de La Cazuela, La Alegría de la Huerta. Reactivamos en el escenario, please welcome, rondalla Troveros de Nibalia. Gracias. ¡Gracias! 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 Somos sacerdotas de la fuerza antica, que en su escrita oramos con Cristiana Frege, y donde escuchamos humildes y atentas los santos sermones del Padre José, que con sus palabras dulces y amorciosas, cuando sus súbditos que nos ven un trinchofón, nos emberezamos mientras nos pegamos cuatro cachetitos en el corazón. Con un librito y este rosario, con las añadas a la hermita hoy, que al agua santa pido mis rezos, que me conserven tan salida y colorada como estoy. Y que contengan los arrebatos de los mozicos que hay en el lugar, para que al verme no me digan, si erico azul y flor de azahar. Con las mañanitas de corpucherico, con sus patáticas y su coliflor, y su choricito de lomo de cerdo, que si es picantito, no sabe mejor. Y cuando regreso de la fuerza antica, limpia de pecados las orelas viejas, tengo los garbanzos, tramas de cositos, que hay que machacarlos con el almiré. Miren, vámonos a casa que las cuatro son, que hay que prepararse para la procesión. No nos detengamos con la Salomé, que es una botona de muy mala fe. ¡Sálvame, santo Dios, santo Dios, sálvame! ¡Bravo! ¡Sálvame, santo Dios, santo Dios, sálvame! ¡Gracias!